Buenas tardes, muchas gracias por acompañarnos. La verdad que la idea de esta reunión fue porque en un momento le dije a Arturo, creo que hay pocos webinars, Arturo, podemos arrancar con uno. Y me dijo, bueno, sí, adelante, ocúpate, hacelo y acá estamos. Así que, bueno, esperemos que sea útil y que esta vía de comunicación que estamos comenzando ahora nosotros se repita. Vamos con los casos clínicos. Nosotros aquí en Argentina tenemos una pasión muy grande que es el fútbol. Y dentro de ello tenemos arqueros como Sergio Boicoechea, que realmente pasaron a la historia porque nos permitieron llegar a la final de Italia 90, atajando un par de penales en las semifinales, justamente dejando fuera Italia y dando lugar a una de las frases inolvidables de los periodistas italianos que se refirían a quedar fuera de la Copa. Más cercano en el tiempo, Javier Mascherano le decía a otro Sergio nuestro, el Sergio Romero, hoy te convertís en héroe. Y sin duda lo hizo porque también atajó un par de penales y nos permitió llegar a la final de la Copa del Mundo en el 2014. Hay varias coincidencias, los dos se llaman Sergio, atajaron dos penales, nos permitieron llegar a la final y también perdimos las dos finales contra Alemania. Ahora, ¿qué tiene que ver esto con nuestros protagonistas de hoy? Que son mis pacientes en realidad, en que todos son arqueros también, pero todos quedaron fuera del campeonato, no se convirtieron en héroes y a diferencia de ellos, en vez de atajar con las manos, atacan con la cara, como vemos aquí. Este trauma contuso generó en ellos la patología que vamos a desarrollar ahora, que es el foramen macular traumático y vamos con los casos que vamos a presentar. El primero de ellos es un paciente de 13 años que refiere a un trauma contuso en el ojo derecho de 20 días de evolución. Como dato positivo al examen, teníamos media décima de visión en ojo derecho y al examen biomicroscópico con goniocopia podíamos ver un retroceso angular de hora 11 a 1. Al fondo de ese ojo veíamos esto, una atrofia marcada en la retina, en la parte superior, con su OCT correspondiente. Fíjense la dispersión pigmentaria, acá la voy marcando, en esta epitelio-pigmentopatía traumática que presenta luego que se resuelve el edema retinal contusivo en los pacientes. La zona de transición entre atrofia y retina con sus estructuras más conservadas, pero lamentablemente en el polo posterior un foramen macular que no tenía características de ser muy grande ni tampoco de antigüedad porque el trauma había sido reciente. Entonces nosotros decidimos controlarlo. Y así fue, a los 15 días lo volvemos a ver, se cerró el foramen macular, mejoró la visión y se mantuvo esto cada vez mejor. A los dos meses llegó a cinco décimas la huesa visual de este chico. Entonces lo recomendable, quizás para estos casos, sobre todo menores de 18 años, es esperar por lo menos un par de meses, ya que el 40% de ellos resuelven espontáneamente. En el caso dos, la cosa era diferente, el paciente ya era mayor, tenía 32 años, también un pelotazo en el ojo izquierdo, seis semanas de evolución y como dato positivo, la visión de él era de una décima con dificultad en ese ojo. Al mirar el fondo de ojo, claramente podíamos hacer el diagnóstico, tenía un foramen macular, fíjense que ya habían pasado seis semanas, pero tenía ya cambios quísticos en uno de los bordes, pero decidimos en este caso realizar la cirugía sin esperar demasiado. Fíjense que hicimos una rexis, lo que hacemos nosotros es una vitrectomía amplia, extracción de la membrana hialoidea, peeling de la limitante interna, lo necesario, no más de esto, y los resultados generalmente son bastante buenos en estos casos. Fíjense que así llegó nuestro paciente y cinco meses después la visión llegó a nueve décimas y la restitución fue muy buena, salvo algunos pequeños puntos por aquí en la elipsoide. El caso tres es de otro paciente que tiene 16 años. Aquí las cosas ya cambian un poco de color porque la evolución de este paciente era de ocho meses y el doctor Federico Israel, que es quien me lo deriva, me manda esta foto por WhatsApp y me dice, creo que ha pasado mucho tiempo, tiene cambios en el polo posterior que no son muy buenas, miren la visión que tenía con fijación excéntrica. Mirando en detalle la foto, sí, la verdad que había una alteración en todo este sector, marcada con atrofia retina, había una alteración pigmentaria por aquí, pero tenía una solución de continuidad a nivel de la mácula. Teniendo estos cambios a nivel de retina, hay un estudio que nos puede ayudar para ver qué grado de compromiso tiene el epitelio pigmentario después de edemas retinales contusivos importantes. Y uno de ellos es la autofluorescencia. Ese estudio se lo pedimos al paciente y pudimos ver que dentro de todo el área macular estaba respetada a pesar de este moteado y de esta área de atrofia tan cercana al área macular. Realizamos una intervención quirúrgica entonces, hablamos con la mamá del paciente y fue una vitrectomía con gases SF6, esto fue en enero de este año. Esto fue el control que realizamos a los 5, el mayo de este año. Fíjense la gran alteración del epitelio pigmentario que tenía, la atrofia más acentuada aquí de la retina. Y haciendo un plano más cercano, quiero mostrarles lo que hicimos. Primero tomamos un flap de la membrana limitante, de la zona más alterada de la retina, lo trasladamos, invertimos ese flap y cubrimos el defecto que tenía del agujero macular. Así estaba en blanco y negro la foto que vimos recién. Y fíjense el resultado anatómico, realmente fue excelente, una buena evolución. Acá podemos ver hasta dónde llegó el área de atrofia, luego que la resolución del edema contusivo, respetando la mácula. Pero no solo esto, sino que para suerte nuestra, la visión de este chico llegó a 6 décimas con esa corrección. Así que la autofluorescencia es un estudio que tenemos que tener en cuenta, un estudio accesible, no invasivo, para poder evaluar el grado de compromiso del epitelio pigmentario y si este compromete la mácula. Este caso ya era mucho más serio. El diagnóstico ya era de desprendimiento de retina. En este caso, fue un pelotazo también tremendo, que recibió este joven, 28 años. Y fíjense que además tenía una visión bastante precaria, pero tenía rotura del efínter pupilar, atrofia del efínter en el sector nasal, y esto a nivel del polo posterior. Un desgarro gigante, esta rotura circunferencial, de bordes esfacelados, un desprendimiento sobrecolgante, y es un desgarro gigante porque tiene restos de retina entre el borde posterior y la parte plana. Obviamente, decidimos realizar una intervención quirúrgica. Fíjense la dispersión pigmentaria que tiene. Y cuando estábamos tratando el desgarro, vimos que, como estamos hablando de agujero macular traumático, también presentaba una solución de continuidad a la mácula. Realizamos un peeling de la limitante interna. No muy grande tampoco, tiene que ser lo necesario. Tiene una ventaja, quizás, la limitante en los pacientes más jóvenes, que es un poco más resistente. Entonces, quizás no hace falta retomar tanto, y nos permite, una vez que la agarramos, extraer porciones más grandes, como podemos ver en esta toma, por ejemplo. Bueno, ahí terminamos, revisamos la pared, y miren el hematoma tremendo que tenía este paciente. Fíjense, acá hace mucho más. Los bordes de ese desgarro necrótico, necróticos completamente. Y lo que hicimos fue retirar ese tejido remanente, que había a nivel periférico, no cumple ninguna función, y quizás pueda disminuir, como se ha publicado la incidencia de PBR, al retirarlo, sobre todo en los extremos de la lesión. Una vez que hacemos esto, recordemos que estoy en un paciente fáctico, estamos trabajando en extrema periferia. Una vez que emprolijamos estos bordes, emprolijamos los bordes de la rotura. Todos esos bordes efacelados, con diatermia, los emprolijamos y retiramos con vitrectomía. Un corte alto, para que no haya mucho movimiento, evitando el sangrado, obviamente, para disminuir la incidencia de PBR, y luego intercambio fluido-aire. Una vez seca la retina, que va a estar bien seca, haremos la fotocoagulación láser en esta lesión. En este paciente en particular, colocamos aceite de silicón. Y como era un paciente de una provincia del sur, volvió a su provincia de origen, y al mes nosotros lo controlamos. Todo bien, la retina estaba aplicada, pero el foramen no había cerrado. Les propusimos esperar, para ver si es que no había alguna posibilidad de que se desarrolle la PBR en los controles posteriores, y si esto no sucedía, proponerle la extracción del aceite de silicón, e intentar un, lo que hice fue, intentar un autoinjerto de limitante interna para cerrar este foramen. Eso fue cuatro meses después de esta consulta, y por suerte anduvo bien. Se cerró el foramen, obviamente quedó con 0.25 de visión, 0.25 y con visigación excéntrica, obviamente. Así vino nuestro paciente, con esta lesión, y así resolvió. A pesar de esto, él decía que el defecto que él tenía de visión era mayor que el área de rotura que había tenido. Y sin duda, en estos pacientes, la alteración de las células visuales, la alteración del epitelio pigmentario asociado, puede producir un daño mayor del campo visual. Es decir, el daño funcional es mayor que lo que nosotros podemos ver, y siempre hay que tenerlo en cuenta. Por último, les cuento a este paciente que sufrió un pelotazo hace mucho tiempo, muchos años, y cuando llega al consultorio, me dice, doctor, he esperado un tiempo para tener una solución a mi problema, ya que la tecnología ha avanzado muchísimo. Le digo, ¿tiene alguna foto de algún estudio que le hayan hecho? Y sí, me trajo esta foto del año 2013. Lamentablemente, por más que avancemos con la tecnología, no tenemos mucho para hacer. Hay una atrofia de la retina marcada, fíjense la solución de continuidad enorme, y cero chance de recuperación funcional en él. Y él me dijo, entonces no hay nada para hacer, y aquí es cuando yo le dije, no, siempre hay algo para hacer. Siempre y en todo paciente, y es bueno que recordemos, tienen dos ojos, y el otro ojo lo tienen que cuidar como oro, cuando hay alteraciones de este tipo, o cuando tienen pérdidas de la visión de un ojo, como este paciente, al que controlo yo, es jefe de mantenimiento de una empresa, y fíjense, la exotropia, la catarata reducta, que tiene acá, secundaria, un desprendimiento de retina total. Este ojo vale oro, y por lo tanto, hay que recomendarles la prevención. Es fundamental. No tienen excusas. Hay todo tipo de antiparras para protegerlos. Y creo que esto es un dato, si no lo más importante de ahora. Cuidar el ojo bueno, y lo que queda del sano. Por lo tanto, dentro de los tips, que esperemos recuerden, o debemos recordar, están, primero, todos los pacientes, como en el primer caso que les mostré, menores de 18 años, esperar dos meses por lo menos, ya que el 40% de los casos cierran espontáneamente. Segundo, en pacientes de adultos jóvenes o adultos, podemos esperar, pero la posibilidad de resolución espontánea es menor. Entonces, indicar la cirugía lo más rápido posible está bien, ya que eso mejora el pronóstico anatómico y funcional. Número tres, en casos antiguos, o con mucha dispersión pigmentaria a nivel del polo posterior, sobre todo si tiene una atrofia del epitelio pigmentario asociado, pedir una autofluorescencia siempre nos va a ayudar, ya que nos va a permitir elegir el tratamiento, o no, o no, o no, a realizar la cirugía comprometida o no por el mismo. Número cuatro, en todo trauma ocular, realizar un examen minucioso y exhaustivo. Acá me refiero al cuarto caso que vimos nosotros, que es un ojo realmente politraumatizado. Tenía rotura del efínter, atrofia del iris, retroceso angular, que luego lo pudimos corroborar, que era de hora 10 a hora 2, deicencia en una porción de la zónula, ya que pasaron gotas de aceite y silicona a la cámara anterior, desgarro gigante retina y agujero macular. O sea, no quedaban dudas, toda la estructura ocular comprometida por este golpe. Y por último, y espero que esto no lo olvidemos, es realizar la prevención y el cuidado del ojo contralateral y de lo que queda del ojo traumatizado. Es muy importante. Y algunas veces, el recuperar y el luchar por ese ojo que ha tenido esta lesión, nos va a dar muchas satisfacciones, porque pueden sufrir alguna otra patología en el ojo bueno, y con ese ojo manejarse el resto de la vida. Bueno, muchas gracias. Arturo, yo creo que vamos a seguir ahora con las presentaciones, directamente con la tuya, me parece, las dos presentaciones tuyas. Si hay preguntas, las veremos luego, al final. Y si queda tiempo, presentaremos un caso, un bonus track, que tenemos también para compartir. Perfecto. Bueno, mientras van preparando mi presentación, queríamos decir esto, la idea con Pablo nuestra, nosotros somos un poco maniáticos del sentido común. Por eso el tema de TIPS. O sea, lo que tratamos de hacer en general con la oftalmología, lo principal que nos dedicamos nosotros, retina y tumores, pero como todos los oftalmólogos argentinos, hacemos algunas otras cosas. Pero tratamos de simplificar, tratamos de que se queden con la mayor cantidad de herramientas posible para que puedan hacer diagnóstico, hacer pronóstico, quizás no hacer la técnica si no es necesario, pero por lo menos a ver si vale la pena. Bueno, vamos a empezar con esta presentación. Como el tema se llama retina y tumores, vamos a empezar hablando de tumores, de un caso de tumor. Esta es una mujer de 51 años, que vi en el año 2004, 10 años antes le habían hecho un diagnóstico de un nebus en el ojo izquierdo. En el 2001, o sea, tres años antes de que yo la vi, le dijeron que había crecido a 3,7 milímetros de altura y le dijeron que eso era un melanoma, que hay que hacerle braquiterapia, pero ella, que era muy, muy, muy especial, no acepta. Directamente desapareció del mapa. Era una investigadora, nunca supe exactamente a qué se dedicaba a investigar, pero sospecho que no mucho, pero ella decía que todo fue por culpa de los láseres que tuvo que usar. O sea, está convencida que el láser le produjo melanoma, pero ella no se lo quiso tratar. Entonces, cuando yo la examino en el año 2004, la veo y en realidad esa altura que le habían dicho de 3,7 me daba distinto. Entonces, vamos a ver, yo lo examino como todo tumor melanocítico pequeño, hay que buscar los signos de riesgo de crecimiento. Esta es una regla mnemotécnica que uso yo, que sería plantes por las iniciales, plantes, como plantar. Y la primera es pigmento naranja. El paciente no tiene pigmento naranja o es muy dudoso, no se le ve en ningún lugar, entonces lo ponemos como dudoso o negativo. Líquido subretinal tenía, no era mucho, pero en el borde, en los bordes tenía, especialmente en el borde inferior. No tenía signos de antigüedad, pero por otro lado, ya tenía el antecedente de 10 años antes. Entonces, le pongo positivo porque no tiene los signos, pero en realidad es muy discutible porque ya lo tenía desde hacía mucho tiempo. Cercanía al nervio óptico está a menos de dos discos de diámetro, ahí en el límite del nervio óptico. El tamaño es sospechoso porque tiene más de 2 milímetros, eso lo hace sospechoso. No tenía los 3,7 que le habían dicho. Lo que pasó es que obviamente lo midieron incluyendo el espesor de la esclera, por eso les dio 3,7. Y después en la ecografía, como ustedes pueden ver acá, ustedes pueden ver acá en el video, se ven muy bien los movimientos vaculares espontáneos, es una ecografía típica de melanoma, o sea, baja reflectividad, homogéneo, movimientos vasculares espontáneos. Y tenía síntomas positivos, prácticamente tenía 4 o 5, si eliminamos la antigüedad porque sabemos que es antiguo, tener 5 signos de antigüedad, de malignidad. Entonces, eso es muchísimo. Entonces, con este cuadro de 5 signos, ¿qué hacemos? Le hacemos un diagnóstico de melanoma. ¿Y cómo lo vamos a tratar? Si eso es un melanoma, y le indicamos un tratamiento de braquiterapia. Bueno, ¿qué pasó con esta paciente? Bueno, lo mismo que le había pasado al médico anterior, se negó y no hizo ningún tratamiento. Pues vuelve varios meses después, casi un año después, no había hecho ningún tratamiento, pero estaba prácticamente idéntico. Y después la seguí viendo año por año, yo cada vez que la veía le decía lo mismo, esto es un melanoma, puede ser de baja malignidad, puede ser que crezca lento, pero es un melanoma. Toda la vida le dije exactamente lo mismo, pero el hecho es que del 2004 al 2015, ustedes ven que está todo igual, la agudeza visual está en diez décimas, la ecografía está prácticamente idéntica, 2.75 en vez de 2.85, baja reflectividad, movimiento vascular espontáneo. Entonces, ¿cuál es el diagnóstico? Para mí, el diagnóstico sigue siendo melanoma, aunque no haya crecido. ¿Y qué indicación doy si hay un melanoma y hacer tratamiento? Ella, por supuesto que después de 11 años y al principio había dicho que no, volvió a decir que no, pero vuelve dos años después, o sea, se escapó unos cuantos meses. Yo lo cito a este paciente, cuando es muy sospechoso como este, digo, bueno, Macanudo, no se trate, pero vuelva dentro de seis meses, volvió en un par de años. Cuando vuelve le había bajado la visión, yo creo que por eso fue que volvió, y le encontramos que le había aumentado la altura a 3.5, de 2.7, es una altura significativamente aumentada, y además tenía ya un desprendimiento de retina bastante importante que le incluía toda la zona macular. Entonces, nuevamente, ¿qué decimos acá? Y decimos tratar. Diagnóstico melanoma de coroides, hay que hacer un tratamiento. Nuevamente, la mujer se niega, pero había oído por ahí, le habían dicho por ahí que para sacar el líquido se puede hacer inyecciones. Entonces, Macanudo, le hicimos a Bastín, le hicimos tres aplicaciones, sin ningún entusiasmo, porque yo ya sé que en la mayoría de los casos no anda ni en Nebus ni en melanoma para sacar el líquido, pero le hicimos el tratamiento. Como no mejoró para nada, ella tomó todas las decisiones, igual que siempre, no quiso más tratamiento. Casi un año después la vemos y sigue todo prácticamente idéntico. La de visión la había mejorado de tres a cuatro décimos, yo creo que porque aprendió a mirar. La ecografía había disminuido un poquitito, probablemente porque se fue un poquitito de edema que tenía en la retina, pero era claramente un melanoma. Entonces le decimos, bueno, controlémosla en seis meses más. No podemos dejar de controlarla. Y la mujer, en vez de venir en seis meses, vino en 20 meses. Pero esta vez había tenido una ruptura de la membrana de Bruch, una ruptura que es claramente distinta, es amelanótica. Ustedes ven que todo el tumor es marroncito y esta zona es prácticamente blanca. La visión había disminuido mucho porque aumentó mucho el desprendimiento de retina. Entonces estaba con una visión de cuenta dedo. Claramente ahora está casi tocando el nervio óptico, antes estaba más lejos. Y aumentó de 3,1 a 6,2, o sea, duplicó su tamaño. Entonces ahí yo le dije, la brachioterapia ahora es urgente. Porque una vez que un tumor rompe la membrana de Bruch, aún cuando haya tenido un crecimiento muy lento durante muchos años, puede crecer muy rápidamente a partir de esa ruptura. O sea, puede crecer varios milímetros en pocos meses. Entonces ahí, bueno, la convencimos y el concepto de urgencia de ella fue que cuatro meses después decidió hacerse el tratamiento. Entonces el tratamiento es poner una placa de yodo 125 en la esclera cubriendo todo el tumor y sus bordes. Fíjense que acá, bueno, estaba igual que cuando le habíamos hecho el diagnóstico en 6,1. Fíjense que aquí la placa no está bien centrada. Nosotros le hacemos una ecografía y la placa no está bien centrada. Por eso es tan importante el control, ya sea con ecografía, por transiluminación, por lo que sea, pero hay que controlar que la placa esté perfecta porque si la placa no está perfecta el tratamiento no está bien hecho. Entonces le volvemos a colocar la placa, la volvemos a colocar y aquí queda perfectamente cubierto todo el tumor. Esa es una placa bien puesta, puedo confiar en ella. Entonces la controlamos unos meses después, lleva cuatro meses de tratada, la tratamos en febrero, la vimos en junio, la ecografía estaba en 6 milímetros, o sea, estaba prácticamente igual, lo cual es totalmente normal porque normalmente un melanoma, la respuesta a la radiación y más todavía si ha sido de crecimiento lento, la respuesta es lenta. Entonces lo que pretendemos habitualmente con un melanoma es que a los 6 meses de tratado esté o igual o más chico que antes. Si crece al principio no me importa porque muchas veces crece por inflamación, simplemente por la radiación, hemorragia, lo que sea, puede tener inflamación. La huesa visual seguía en cuentadeo, clínicamente todos los estudios habían dado normales, no tenía signos de metástasis, entre medio me debe haber mandado unos 120 Whatsapp y unas 30 llamadas que no le respondí excepto la primera, entonces, porque ella quería saber todo, quería tomar todas sus decisiones, pero por lo menos ya le hicimos el tratamiento. Entonces, tips para melanoma. Número uno, que si algo parece un melanoma para alguien experto, si parece un melanoma, prácticamente seguro que es un melanoma. El estudio del COMS que se empezó en los años 80 y lo estudió durante 17 años a 3.000 y pico de melanoma, tuvo una seguridad diagnóstica con ecografía y fondo de ojo del 99,7% de los casos. O sea, uno de cada 300 casos hubo un error diagnóstico. Entonces, definitivamente no necesitamos una biopsia, el diagnóstico es totalmente clínico. Número dos, una larga evolución previa por lo general indica un mejor pronóstico de vida. O sea, te indica que el melanoma no es de alta malignidad, probablemente tiene algún tipo histológico de baja malignidad y crece poco e incluso cuando hay una metástasis, las metástasis suelen, todas las metástasis llevan a la muerte en el largo plazo. Pero en casos como ella que estuvo años sin crecer, es muy probable que si tiene una metástasis demore dos, tres, cuatro años en morir y no seis o siete meses como es habitualmente. Número tres, la ruptura de la membrana de Bruch cambia totalmente el crecimiento. O sea, cuando hay una ruptura de la membrana de Bruch siempre hablamos de un crecimiento promedio de un melanoma de un milímetro por año, un milímetro y medio por año, eso es cuando está creciendo. Este fue mucho más lento, excepto en la última parte y cuando hay ruptura de Bruch puede llegar a crecer dos milímetros en dos meses. Entonces, hay que mirar lo distinto cuando hay ruptura de Bruch que cuando no la hay. Y número cuatro, hay gente que tiene suerte aunque no la merezca, aunque no haya buscado tener suerte, pero esta mujer la verdad es que tuvo suerte. Bueno, esa es la primera presentación, muchas gracias, cambiamos ahora a la otra. Arturo. Sí. Sí, bueno, más que nada una pregunta porque viendo estos informes del COMS y que el diagnóstico realmente es más clínico que biocográfico que con biopsia, ¿podés comentar en cuántos casos nosotros hacemos un diagnóstico por biopsia? Bueno, es una buena pregunta. Probablemente nosotros seamos el grupo que más biopsias hace de Argentina o punciones biopsias o punciones de hospitación con aguja fina. Yo empecé a hacerla de forma rutinaria en el 2004, pero ya antes había hecho alguna y la biopsia hay que tener en cuenta que no solamente hay que saber hacerla muy bien, cosa que es muy difícil, o sea, la curva de aprendizaje es difícil, sino que hay que tener un citólogo absolutamente experto porque si no es al cueste. Y la verdad es que nosotros, por lo menos en melanoma, yo te diría que un caso de cada 200 o algo por el estilo. En general, cuando hacemos biopsia, son pacientes que sospechamos que es una metástasis, pero no sabemos de qué porque no encontramos un primario. Entonces, las biopsias son muy, muy raras. Tumores benignos, hasta ahora una sola vez me pasó a hacerle una biopsia a un paciente que resultó ser un melanocitoma y yo pensé que era un melanoma y la verdad es que jamás en un hemangioma ni en ningún otro tumor. Entonces, es algo realmente raro y más bien cuando hay sospecha de una metástasis. Entonces, bueno, vamos a pasar al segundo tema. Después, si sobra tiempo, hacemos preguntas. Vamos a hablar ahora de un tema de retina. Por casualidad, también es una mujer y de 51 años. No es la misma mujer, les aclaro. En motivo, esta es una muy buena paciente contrariamente a la otra. Motivo de consulta, disminución de huesa visual progresiva, metamorfopsias en ambos ojos, peor el ojo izquierdo. Es una miope altísima desde que es chiquita. Imagínense que tenía una longitud axial de más de 35 milímetros en los dos ojos. Y ya en el 2012 le habían dicho que tenía una maculopatía miópica atrófica, o sea, cuatro años antes que estaba perdiendo la visión porque tenía una maculopatía miópica. O sea, a los 47 años había empezado con una maculopatía miópica, le indican luteína, que es una engaña pichanga para estos casos, para darle algo. Pero ya la mujer tenía dos décimas y 0,05, o sea, medio décimo en el ojo izquierdo. O sea, realmente estaba muy deteriorado y ella me refería a que antes podía leer perfectamente bien con los dos ojos. O sea, tenía puntos de referencia, una mujer bastante observadora, podía ver bastante bien. Presión normal, tenía un poco de catarata que es bastante común en los miopes altos, pero era una catarata que realmente con un test de Lottmar no le hacía prácticamente diferencia. O sea, si fuera por la pura catarata, no era el motivo de la pérdida de visión. Entonces, lo que me importa acá es que tenía disminución de agüesas progresiva, pero además tenía metamorfosias. Entonces, este es el fondo de ojo. Yo lo miro, tiene ahí una manchita en el centro más o menos parecida a un Fuchs, pero no es un verdadero Fuchs. No hay una zona de atrofio coriorotinal importante, no hay un lacquer crack que afecte a la zona fovial. Entonces, en estos casos, obviamente, si no estoy seguro, le pido un OCT. Fíjense que el fondo de ojo se podía ver perfectamente bien. Los dos ojos eran prácticamente idénticos. Les muestro uno solo. Esto era la OCT. La OCT tenía una atracción muy evidente en los dos ojos, cosa nada rara en los miopes. Ahora, ¿qué hacemos con esta atracción? Nosotros vemos que la capa de fotorreceptores, o sea, la elipsoide, está bastante conservada en el ojo derecho, muy bien conservada en el ojo derecho que tiene dos décimos y bastante razonable en el ojo izquierdo donde tiene medio décimo. O sea, a mí no me justifica esto que tenga medio décimo. Pero, por otro lado, Macanudo, ¿yo ahora qué hago? Esta mujer tiene una catarata mínima, leve, que no es la que le quita la visión, la refracción no le devuelve la visión y la visión le bajó a dos décimos y medio décimo. ¿Qué hago? Antiguamente decíamos las controlamos y punto. Yo le dije a esta mujer, mire, acá hay un cambio porque usted antes veía bien, ahora no ve bien, tiene algo que tironea y antes probablemente no lo tenía, está viendo deformado y antes no veía deformado, yo me jugaría a hacer una cirugía empezando por el ojo malo que es el ojo izquierdo. Hay poco que perder y hay mucho que ganar. Entonces, la mujer aceptó, esto era como se veía el ojo antes de empezar la cirugía, esto era como se veía la tracción antes de empezar la cirugía y aquí estamos sacando todo el vítreo que podemos, por supuesto que siempre revisamos la perifería especialmente en un miope alto, estamos trabajando con imagen invertida, le estamos sacando toda la hialoides posterior, aquí no le podemos sacar todo entonces vamos a sacarlo con pinza. Aquí los movimientos parecen dubitativos pero acuérdense que estamos hablando de un paciente con 35 milímetros, costaba mucho llegar al polo posterior, tenía que bajarle la presión al ojo para poder identar un poquitito con el aparato, con la pinza y llegar y además si yo hago un tironeo fuerte le rompo la retina, es una retina muy muy delgada. Entonces, estamos sacando toda esta membrana que en realidad es hialoides posterior que está tironeando con mucho cuidado de no romper, me ha pasado en algún caso romper la retina e incluso hacer rupturas relativamente grandes de la retina y eso claramente tiene pésimo pronóstico si no somos muy cuidadosos. Después le ponemos azul brillante para sacar la limitante interna, lo principal era esa atracción pero como nunca estoy seguro de que es lo que saqué al teñirlo y sacar la limitante yo ya sé que saqué absolutamente todo. En los miopes cuando sacamos la limitante somos muy generosos y tratamos de sacar toda la limitante que hay dentro de las arcadas prácticamente, o sea, más o menos todo el estafiloma, mucho más que en un agujero macular normal, aquí le sacamos mucha, mucha limitante porque toda esa limitante puede traccionar mucho de la retina, ahí terminamos, ven que lo hicimos combinado con una cirugía de catarata, pues lo hicimos en una cirugía combinada, esto es como quedó después, fíjense que la elipsoide se ve muy bien, una leve irregularidad de la retina y unos meses después la paciente había recuperado, casi un año después, había recuperado siete décimos, tenía medio décimo, o sea, fue absolutamente espectacular la recuperación, mucho mejor de lo que yo esperaba y lo que ella esperaba, yo apuntaba a recuperar dos décimos o algo por el estilo, recuperó siete, inmediatamente que vimos que recuperó siete dijimos, bueno, operemos el otro ojo, acuérdense que esta cirugía nunca fue una emergencia, las membranas epirretinales, las tracciones vitriomaculares, salvo que tenga una ruptura de la retina, nunca fue una emergencia como eso puede ser un agujero macular o un despertimento de retina para qué hablar, entonces le hicimos exactamente la misma cirugía con la misma precaución y todo igual y en septiembre del año 2017 esta mujer había recuperado en el ojo derecho que tenía dos décimos ocho décimos y en el ojo izquierdo había recuperado nueve, fíjense que estos ocho décimos son cuatro meses después de la cirugía o sea que realmente fue extraordinaria de rápida recuperación eso normalmente no es tan rápida de recuperación pero en este caso no había retinosquisis y no había un edema traccional por supuesto que lo primero que me preguntan no habrá sido la catarata no, no era la catarata yo tengo el test del OTMAR en mi consultorio así que se lo hago prácticamente a todos los pacientes sin ningún problema y no era la catarata el problema entonces aquí ustedes ven cómo estaba antes cómo estaba después y ustedes dirían mirando las fotos de arriba yo a este paciente no lo opero ni loco bueno, yo tampoco si yo veo estos OCT que están arriba yo digo bueno, cuéntame la historia no me muestres el OCT cuéntame la historia el único motivo para operarlo sería que la visión está disminuyendo de forma progresiva y pronunciada y que tenga metamorfopsia y o que tenga metamorfopsia pero si no no lo hubiera operado ni por casualidad entonces fue una decisión bastante arriesgada por decirlo así porque es una retina como les dije muy delgadita muy delicada pero valió la pena entonces en este tema TIPS cuando ustedes tienen un miope alto y tiene una disminución progresiva de agudeza visual yo les diría que cuando ustedes tienen un miope alto que no tiene una visión buena perfecta háganle siempre un OCT antes yo dudaba mucho este es primario de partida es barato está en prácticamente todos lados todo el mundo lo tiene por su obra social si no también lo tenemos en el consultorio y en algún caso sobre todo si tiene una metamorfopsia si el OCT me da negativo y el paciente sigue perdiendo visión le voy a hacer un RFG porque podría ser como acá que tiene un lacquer crack tiene una hemorragia pero yo no sé si esta hemorragia es una membrana o es una simple hemorragia entonces la RFG en algunos casos la pedimos no en la mayoría no los pedimos pero cuando tenemos duda la pedimos pero también puede ser por supuesto una atrofia simplemente y si tiene una atrofia ahí no va a recuperar nada como mostraba antes Pablo uno puede ver qué zona está dañada con la autofluorescencia y decidir entonces si el paciente tiene una disminución progresiva y especialmente se le suma la metamorfopsia tenemos una sospecha muy alta de tracción la tracción es muy frecuente en este tipo de miopes hemos operado mucho en los últimos varios años antiguamente con OCT de mala calidad o sin OCT estos pacientes no los operábamos hasta que estaban prácticamente ciegos entonces realmente nos ha cambiado muchísimo de las cosas que se agregaron indicaciones de cirugía en los últimos varios años pero ojo son casos muy delicados siempre hay que advertirle a estos pacientes que hay un riesgo relativamente grande no es el mismo riesgo que operar un pack hermacular que tiene un riesgo pequeño si uno hace la cirugía bien el riesgo es grande de romper la retina pero tiene un beneficio muy grande para estos casos porque acuérdense que la disminución de visión es progresiva o sea no solamente está disminuyendo la visión va a seguir disminuyendo pero la retina delgada es un peligro entonces pero lo que me interesa es eso el concepto de OCT y la sospecha de atracción bueno muchas gracias con esto terminamos esta presentación te dejamos tiempo a Pablo bueno Arturo buenísimo el caso creo que los miopes altos son realmente un verdadero un verdadero desafío a mí es un tema que me encantó siempre y sin duda que creo que la funcionalidad del polo posterior y el compromiso que tiene es tan sensible sobre todo por el componente vascular que tiene es como un microclima donde se generan todos estos cambios que la mínima atracción o mínima alteración anatómica genera una disminución de visión una metamorfopsia que la verdad nos hace dudar un poco que hacer en ese momento pero es claro claramente se dan cuenta que están viendo menos sin duda consensuar con ellos la cirugía es el punto más delicado porque mientras puedan leer ellos prefieren esperar un poco y obviamente tengan en cuenta que esta no es una cirugía no es que le estemos diciendo que nos manden a nosotros esta cirugía hoy por hoy en Argentina hay varios cirujanos expertos en vitrectomía pero esto no es una cirugía para hacerla si uno realmente no es experto no es como hacer una catarata o sea un movimiento de un décimo de milímetro y le destruyeron la retina de esta persona de forma irrecuperable una tracción un poquitito de más y le hicieron un agujero macular quizás también es recuperable entonces tiene riesgos y casi todos esos riesgos van de mano del cirujano entonces tengamos en cuenta que somos nosotros los que estamos arriesgando pero el que tiene el riesgo es el paciente el paciente es el que pierde nosotros somos los que producimos el problema otro punto importante creo para destacar es que tienen generalmente estos pacientes muchos nos ven como tracción y es un se despega la dialoide posterior y eso es lo que tracciona estamos hablando de una no verdadera esquisis sino de una maculopatía traccional cuando eso sucede si nosotros los liberamos está traccionando realmente las estructuras las estructuras retinales y se reacomoda todo y funcionalmente arranca de nuevo de una manera a veces espectacular como fue el caso que presentaste está fantástico en este caso por ejemplo la tracción era casi puramente de la dialoides la mayoría de los casos que nosotros vemos de miope tiene un componente mucho más importante de la limitante interna y en esos casos vemos esquisis edema etcétera pero son la dialoides hoy por hoy la limitante interna la sacamos de rutina en casos de mácula siempre siempre quizás tengamos que hacer una tapita como hiciste en el caso tuyo pero eso para el caso muy especial sí tal cual tal cual bueno vamos a ver si llegamos al bonus track Sergio a ver si puedo ver mi presentación Sergio ¿estás por allí? ahí estamos muy bien perfecto muy bien bueno esto nos habla melanoma coroideo realmente este caso llegó hace un tiempo al consultorio esta mujer de 57 años consulta por disminución de la agudeza visual de su ojo izquierdo mejor dicho del campo visual de su ojo izquierdo de tres meses de evolución y tenía el diagnóstico de melanoma hace 20 años 20 años con un melanoma como decía Arturo si hay gente con suerte esta era una la agudeza visual era de movimiento de manos en ese ojo izquierdo como datos relevantes al examen cuando realizamos el fondo de ojos vemos esta lesión pigmentada sin melanótica a melanótica mixta no sabíamos muy bien de qué estábamos hablando algo realmente curioso pedimos estudios y veíamos que había una alteración una estructura unos capilares intralesionales que permitían la fuga del líquido del colorante hicimos unos CT donde también podemos ver que realmente no era una estructura sólida sino que veíamos que la retina estaba lejos de la pared ocular y no solamente eso sino que también presentaba justo una solución de continuidad a nivel a nivel retinal con una membrana o un pliegue bastante marcado por una membrana hiperretinal asociada son cortes hechos en cada uno de los cuadrantes y realmente no veíamos nada más que eso pero al hacer la ecografía fue nuestra gran sorpresa también en realidad no era una lesión sólida como decía el OCT sino se veía esta lesión que prácticamente formaba parte de la retina fíjense lo extenso el desprendimiento que estaba asociado también y veíamos a su vez este defecto en la pared este prácticamente retrolesional entonces bueno todo esto partía daba la palpila inclinada se debía a ese defecto la verdad que era muy raro lo que estábamos viendo que era lo que presentaba este paciente y teníamos obviamente un desprendimiento de retina este era los bordes del desprendimiento de retina toda esta retina estaba desprendida fíjense como está fuera de foco la coroides posterior esta lesión esencialmente retinal que nos hizo pensar a nosotros en un amartoma asociado de epitelio pigmentario y retina fíjense que se describa así por los componentes que tiene y por los pliegues asociados pero con ese defecto en la pared que realmente no sabíamos qué nombre ponerle sino un coloboma asociado y la causa de esa pérdida de campo visual que tuvo esta paciente lúcida totalmente era este pequeño foramen que vemos aquí entonces dijimos ¿qué hacemos? ¿podrá ceder toda esta atracción y poder aplicar esta retina? no podemos cortar esta formación porque de una forma cuerpo con la retina no se puede extraer entonces lo que nos propusimos fue planificar una cirugía en la que haya una liberación de la superficie de la retina o sea extraer toda la hialoide la membrana hiperretinal extraer la membrana limitante como si fuese un gran estafiloma que tiene posterior este paciente y ver si la retina relajaba y allí fuimos eso fue lo que hicimos aquí tenemos el video fíjense que estamos sacando la hialoide posterior había una membrana retinal densa fíjense como esta retina uno trata de despegar la hialoide y fíjense como forma cuerpo con la formación mejor no tirar más sacamos el remanente de vitrio fíjense los pliegues radiales que suelen describirse asociados al amartoma tipo amartoma liberamos los remanentes acá usamos un brayer de etano cuando usan este tipo de elementos traten que sea usado varias veces antes de pasarlo sobre la retina porque si no actúa como un bisturí tengan muchísimo cuidado y cortamos los remanentes de vitrio allí pasamos a hacer un peeling de la membrana limitante para relajar esa retina despacito vamos retirando esto fíjense que después el aspecto de la retina va a ir modificándose de a poco aquí nos extendemos bastante como para pasar los límites de ese coloboma asociado pasar los límites los bordes fíjense que ya se ven pliegues de retina acá de relajación y ahí liberamos muy poquito más listo y la verdad que colocamos en este paciente aceite de silicón y el resultado fue realmente bueno fíjense la retina que estaba toda desprendida volvió a su lugar acá el tumor el tumor pigmentado que teníamos flotando sobre la retina en este caso ya reposa sobre el borde del coloboma y todo el resto de la retina que estaba desprendida prácticamente reposaba dentro del coloboma asociado bueno me dirán si qué buena imaginación que tiene Pablo que puede ver estas cosas bueno en realidad lo vimos pero lo vimos lo vimos después con un OCT fíjense que así estaba desprendida y fíjense cómo se relajó la retina y llegó a cubrir todo el coloboma a nivel posterior con el foramen macular ahí al final llegando allí entonces así estábamos con movimiento de manos con dificultad para ver la retina lejos lejísimos de la pared y así quedamos y decía la paciente que realmente tenía una una visión de cuenta dedos yo no sé por dónde tenía esa visión de cuenta dedos pero bueno evidentemente la tenía fíjense la retina reposa en toda la pared ocular acá hay una zona de atrofia retinal esto corresponde al foramen y está totalmente relajada o sea que la membrana limitante interna la membrana hiperretinal juega un rol fundamental y esto creo que nos puede hacer pensar mucho casos como este en aquellos miopes altos también que tienen un estafiloma a veces quizás trabajando esa membrana limitante interna un poco más logremos que la retina se relaje de esta manera así que nosotros llegamos al al diagnóstico de este caso que era un amartoma combinado de epitelio pigmentario y de retina con un agujero macular que era un desprendimiento de retina asociado a este tipo de tumores no había mucho descripto y menos asociado a este tipo de alteraciones el doctor Miguel Burnier me comentó que tenía un caso similar allí en Canadá y si no recuerdo mal creo que me enseñó también la doctora Cristina Muccioli con un caso parecido en Brasil pero bueno queríamos compartir este caso que nos pareció realmente muy interesante y su tratamiento también ya que estábamos en esto de poder regalar algún caso más para ustedes muchísimas gracias la verdad que tomaron la verdad que tomaron la decisión en estos casos fue un caso serio Arturo porque no no tenía no tenía realmente la certeza que eso funcione pero bueno teníamos esa corazonada digamos por decirlo así que muchas veces pasa por ahí sí yo creo que yo creo que hemos tenido un montón de casos a estas alturas con tracciones importantes y que las tracciones hay que resolverlas sea lo que sea algunos casos no se ha ido bien otros casos no se ha ido mal aquí podría no haberse aplicado la retina porque que esa retina se haya pegado donde directamente no hay coroides no hay epitelio pigmentario no hay nada fue un lindo resultado pero pero había que intentarlo porque se estaba desprendiendo todo el polo posterior totalmente una de las de los que manifestaba esta paciente era que ella veía bien siempre nunca vio con el área central y veía bien con la periferia y tres meses hacía tres meses que notaba que había disminuido ese campo visual o sea que evidentemente eso estuvo en su lugar durante un tiempo largo ahora que me decís del melanoma de 20 años de evolución complicado mucha suerte ese es un comentario que es interesante porque nosotros vemos hoy por hoy en el consultorio tenemos quizás 40% de todos los pacientes que vienen al consultorio vienen por temas de tumores por pseudotumores o por tumores y la realidad es que por cada melanoma que diagnosticamos probablemente veamos 5 6 o 7 pseudomelanomas ya sean hemorragias subretinales esto que es rarísimo que es una martoma montones de nebus hipertrofia congénita del epitelio pigmentario melanocitomas pero realmente la enorme mayoría de los casos no son melanomas el otro tema que es que es importante que muchas veces que a mí eso me desespera un poco y yo ya vengo hace unos años insistiendo mucho en esto que se puso de moda decir entre los retinólogos que no se puede hacer un diagnóstico sin biopsia y eso es una locura o sea no es una opinión nuestra que el diagnóstico es clínico es una opinión mundial y ustedes en cualquier lugar donde vayan muchas veces las biopsias que se hacen en melanoma son nada más que buscando el pronóstico no el diagnóstico el diagnóstico ya lo tenemos y además cuando uno hace una punción por ejemplo si yo punzo porque no sé lo que es cuanto más coherente sea el tumor por ejemplo si yo hubiera punzado el supuesto melanoma de Pablo con una martoma no hubiéramos sacado nada es imposible hacer un diagnóstico ahí aunque cortemos el ojo es clínico y nada más que clínico si yo punzo un nebus lo más probable es que cuando aspire no salga ninguna célula si salen células por ejemplo en la paciente mía y yo le hubiera hecho una punción la primera vez que la vi quizás tenía algunas células que eran benignas y otras que eran malignas entonces no hubiera estado seguro pero lo más probable es que hubiera salido muy poquito entonces los diagnósticos nuestros son clínicos nosotros tenemos que aprender a mirar estas cosas y tenemos que aprender a hacer los diagnósticos esto no sé a mí me enseñaron desde que yo entré en cuarto año me insistieron muchísimo yo estaba en instituto de investigaciones médicas y dijeron que la semiología todo el mundo ve lo mismo pero no todo el mundo ve o sea lo que vemos es lo mismo pero lo que miramos es lo mismo lo que vemos no es lo mismo luego podría hacer la misma comparación con Pablo que es un gran músico yo oigo una orquesta y sé que hay música Pablo distingue el trombón del clarinete del piano yo no lo distingo entonces en tumores conocer es todo en retina en mácula todo esto conocer es todo en general en medicina conocer es todo o sea no hay que desarmar los ojos para poder hacer un diagnóstico por eso nosotros vamos a insistir mucho cada vez que presentemos algo y siempre lo hemos hecho durante toda la vida en las cuestiones prácticas los tips prácticos los tips prácticos es hay que conocer y si no conoces hoy estamos tan conectados que uno puede preguntar en todos lados es una gran verdad yo creo que eso lo de la que la pregunta la peor pregunta la que no se hace es muy cierto acá hay una una pregunta de Martín Balvarrey que pregunta si en el caso que presentaste realizar una inocleación por la cercanía al nervio óptico hubiera sido válida una opción válida es una opción válida muy parecida te diría lamentablemente a que si yo tengo una gangrena en una mano le corto el brazo es una opción válida cuando uno no tiene acceso a la braquiterapia no es una opción válida cuando uno tiene acceso a la braquiterapia incluso si estuviera en contacto con el nervio óptico nosotros a estas alturas ya tenemos decenas de casos que los hemos tratado y han respondido muy bien cuando están rodeando el nervio óptico ya es otro tema cuando están rodeando todo el nervio óptico mi indicación es en nucleación pero así y todo hay pacientes que se han negado la nucleación los hemos tratado y la mayoría anduvieron bien pero el porcentaje de residivas es muchísimo mayor en pacientes que están rodeando una buena parte más del 50% del nervio óptico y por supuesto que si están rodeando el nervio óptico la radiación o el TTT que le hagamos las dos cosas combinadas van a destruir el nervio óptico por lo tanto la visión va a ser cero esta paciente va a tener mala visión por el desprendimiento de retina pero va a conservar el ojo y tiene buen campo visual y yo creo que viendo como la placa está bien colocada me extrañaría muchísimo que no responda bien la realidad es que todo en el melanoma todo depende de que la placa esté perfectamente colocada ahora nosotros sabemos Arturo que también la sobrevida ya está demostrado es exactamente igual en el caso de la nucleación o el tratamiento con braquiterapia en los tumores y por supuesto que la técnica la colocación muchas veces escuché varias veces sobre que es una pavada la colocación de la placa yo creo que hay que trabajar con mucho cuidado y sobre todo no sé qué opinas vos de eso bueno lo que podría opinar es fácil arreglar mi auto cuando tiene una cosa rota es una pavada para el mecánico claro exacto meter meter una pelotita en un hoyo a 20 metros de distancia es una pavada para Tiger Woods pegar un saque a 195 kilómetros por hora es una pavada para Roger Federer pero si uno no lo sabe hacer no es una pavada tampoco es una pavada operar una faco yo no digo que sea más difícil que la faco quizás la faco sea tanto o más complicada que poner una placa cuál es la diferencia que durante nuestra juventud tenemos centenares de casos de faco para aprender y si nos falla algo alguien lo puede solucionar en cambio este paciente si nosotros ponemos mal una placa se está jugando la vida no es solamente el ojo se está jugando la vida tengan en cuenta que estadísticamente hablando un paciente con melanoma siempre se habló de un 50% de posibilidad de mortalidad en el largo plazo yo creo que hoy con la mayoría de los casos que estamos tratando medianos a pequeños esa mortalidad debe haber bajado bastante o sea Terokibela que es el que tiene evoluciones más largas habla de un 30 a 35% de mortalidad y probablemente con el tiempo disminuya pero vale la pena conservar el ojo porque igual que vos mostraste antes estos casos de pelotazo y nosotros tenemos un 10% de los pacientes tratados de melanoma que el otro ojo andaba mal traumatismo maculopatía desprendimiento de retina trombosis toxoplasmosis nómbramelo porque tenemos de todos los casos incluidos pelotazo tal cual exactamente si 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 eso es uno de los de los de los tips también que tenemos que dejar porque no es puede ser el peor ojo en este momento puede ser el mejor a futuro así que siempre pensar eso también no solamente que es un ojo que está perdido bueno creo que estamos cerca de la hora estamos muy bien más que nada agradecer a Sergio por la transmisión que nos está haciendo que está fantástica Arturo bueno vos dirás si esto se repite creo que hay opciones para para hacerlo si yo lo repetiría porque la realidad es que bueno lo que nos ha pasado con esta cuarentena es que tenemos bastante tiempo libre y hemos aprendido un montón de cosas y una de las cosas que aprendimos es que un webinar no cuesta nada o sea cuesta organizarlo quizás pero no cuesta nada verlo entonces verlo desde tu casa y qué se yo no es el mismo esfuerzo que los ateneos que hacemos nosotros normalmente los lunes a las 7 y media de la mañana que alguien se tiene que venir desde no sé la plata hasta el centro llegar a las 7 y media de la mañana para las 9 volverse esto es mucho más fácil así que yo lo repetiría después vamos a anunciar cuándo así es bueno todo esto le queríamos avisar que queda grabado en nuestro canal de YouTube que es Retina y Tumores Oculares que por donde se ha realizado la transmisión en vivo este allí pueden hacer comentarios van a recibir también un mail los que han estado en contacto y los que no han podido verlo ahora lo verán si quieren después para ver bueno qué les ha parecido aceptamos sugerencias temas que quieran que presentemos que nos vendría muy bien que lo soliciten no hay ningún problema y por supuesto bueno definiremos la fecha para un próximo encuentro más adelante bueno muchas gracias bueno muchísimas gracias a todos y gracias por acompañarnos chao buenas noches buenas noches buenas noches